Buenas a todos, en este video les voy a enseñar a cómo crear un server de Minecraft Java con Fabric en la versión 1.20.1 Lo primero, debemos abrir el navegador, escribimos Fabric, entramos a esta primera página, descargamos y ponemos a este, esperamos, abrimos y ejecutamos. Ahora creamos una carpeta cualquiera donde querramos, yo voy a crear acá en el escritorio, la llamaré server y seleccionamos la versión que es la 1.20.1 y esta es una de las más estables me parece, la 0.14.24 y aquí seleccionamos la dirección que sería esta carpeta y ponemos install, ahí se está instalando, le debemos agregar a este, para que deje el ejecutable, y en este para generar el comando, para que a partir de este podamos ejecutar con una memoria RAM asignada, le damos a Done y a cerrar este, luego abrimos este, este sería el ejecutable, le damos a editar, acá podemos editar la memoria RAM asignada que queramos, voy a poner 4 GB, guardar, y... y... aquí me parece que es lo mismo, a ver... 4... y ejecutamos... ahí se están creando las librerías, se está descargando... esperamos... y ahí está... pulsamos alguna tecla... ahora... aquí en este debemos poner true... en este archivo... configuramos... los ajustes del mundo, del server, de como queremos... si queremos... volar por algún error, a veces la cama... al acostarnos... ehm... algún bug... parece que volamos... entonces ahí el servidor nos echa... la dificultad... ehm... el modo de juego... las semillas si queremos... ehm... en esta ocasión voy a poner con... el ratmin bpn... que tengo aquí... copio la dirección ip... la pego... a ver... también... en esto si hay... cuentas... piratas... vamos a poner en false... ehm... cantidad de jugadores... y... creo que eso es todo... y cierro... ehm... vuelvo a abrir... aquí como ven ya se creó la carpeta mods... aquí podemos meter... cualquier tipo de mods... y aquí se está... creando el mundo... el spawn area... ya creo todo... recuerden... deben tener... ehm... java 21... aquí está... tienen que descargarse... para que así... pueda funcionar... correctamente... el server... simplemente aquí... de esta página... lo descargan... ponen... windows... o en donde... van a correr el server... y... aquí... aquí ya está el server... podemos probar... a ver... aquí... la versión 1.20.1... en mi caso pongo Optifine... así me va mucho más... optimizado... abro... 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 se está abriendo... ah... ya abrió todo... aquí en multijugador... en mi caso... voy a agregar mi servidor... que sería este... copiar dirección IP... lo pego... y... bueno... creo que aquí ya tenía... y... le doy a... entrar servidor... y ahí como ven... ya sale... hay que... iniciar... y ahí está... un server en... fabric... y bueno... eso es todo chicos... suscribanse... y... y eso es todo... gracias... y... y...